Música ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Aquí te quiero ver este magazine cultural y de actualidad de Tela Aracena en este 12 de febrero a las puertas ya de nuestro carnaval cebollero pero bueno, en este programa no solo vamos a hablar de carnaval porque hay otros temas de interés y de actualidad que centran un poco nuestra mirada y nuestro objetivo en esta noche de jueves vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de la carrera o la maratón de Sevilla que se celebrará el próximo día 22 de febrero y en la que algo tendrá que ver Aracena a través de ese grupo incipiente que lleva unos años ya por aquí trabajando por el deporte porque era afición en la carrera de fondo que es el de este bolleros running nos acompaña esta noche Nuria Bonilla, muy buenas noches y Javier Prieto, buenas noches y bienvenidos a los dos ellos son dos de los componentes y de los fundadores de este grupo que bueno, algunos sonarán, cebollero running sería y que bueno, ya va sonando un poco también en las redes sociales el Facebook va ganando también ahí aficionados pero sobre todo, que es lo que vosotros habéis pretendido yo creo desde el principio con este grupo pues se está creando afición en Aracena a eso de correr en comunidad correr con amigos y bueno, además a aficionarse a un deporte que tiene mucho de dureza pero también de gratificación como es el fondo avanzaba un poco que bueno, estáis esta noche aquí con nosotros pues porque algo tenéis que ver con la maratón Ciudad de Sevilla que será el próximo 22 de febrero y en la que pues este grupo va a estar presente ya lo hizo el año pasado pero este año repite y quieren también implicar a los vecinos de Aracena pues de una forma solidaria en este caso quien se apunte a correr por supuesto también podrá hacerlo pero bueno, en principio pedimos un poco de solidaridad pues porque hay un proyecto ahí que nace de este grupo muy interesante y que ellos mismos nos van a contar a ver, primero vamos a conocer un poco de cebolleros running un poco de dónde nace cómo surgió esta idea creo que Javier tuvo mucho que ver un poco cuando empezó cuando llegó aquí a la sierra que venías de Sevilla y traías un poco ya esa experiencia de allí la exportaste aquí a Aracena Sí, bueno, mi afición a correr viene ya de hace más de 20 años y sobre todo corrió en Sevilla en el Parque de María Luisa donde había un grupo muy nutrido de corredores que sobre todo el día de la distancia larga que eran los fines de semana pues llegábamos incluso a unirnos hasta 10, 12, 15 personas entonces cuando entré en contacto con los corredores de aquí de Aracena hay que nombrar a los veteranos a Regino, a Juan Santos, a Juanma en fin, hay muchos pues ellos siempre corríamos corríamos juntos pero siempre un poco anárquico cada uno a una hora distinta no había ese concepto grupal entonces el esfuerzo continuado de intentar oye, vamos a quedar, vamos a quedar se nos hacía bastante cuesta arriba y bueno, pues hace ya 3 o 4 años pues empezó a consolidarse un poco más el grupo y sobre todo dando el despunte definitivo al grupo con la aparición del WhatsApp el WhatsApp nos ha hecho mucho beneficio en el tema de tener la posibilidad de comunicarnos de una forma inmediata y a partir de ahí, bueno pues el grupo se fue ya cohesionando se fue haciendo más comunitario y bueno, hemos participado ya en multitud de carreras tenemos unos planes de entrenamiento comunes y sobre todo el hito máximo que hacemos siempre es la maratón llevamos ya 3 años 3 años siendo maratón de una forma grupal y bueno, se va incorporando todos los años alguien nuevo que debuta y se queda ya en el grupo y en esa circunstancia estamos ahora mismo definiendo ya un grupo con una consideración dentro de lo que son el atletismo y concretamente el deporte de fondo sin olvidarnos nunca del atletismo a la escena que lleva también nuestro amigo Seba que también tendrá mucha conexión con ese grupo lo que pasa es que es verdad que son cosas diferentes en el sentido de que bueno lo suyo no deja de ser bueno, pues más escuelas más atletismo en general y nosotros somos bueno pues aficionadillos, ¿sabes? que nos hemos juntado para hacer algo que nos gusta y en realidad el fin pues eso y a echar un rato y pasarlo bien y a las carreras que bueno se nos vayan terciando y poco más ¿y cuál es un poco el día a día del grupo? porque bueno, antes de entrar a lo que es la participación en grandes eventos como la Maratón de Sevilla ¿cómo es el día a día vuestro? ya sabemos que el WhatsApp ha resintonizado ha conectado y que bueno será mucho más fácil de quedar pero bueno ¿corréis con qué asiduidad? ¿cuál es el entorno? Javier cuando empezamos bueno, cuando empezamos porque las Maratón se lleva preparando como desde octubre ¿no? en realidad casi desde octubre aunque en realidad el entrenamiento gordo es de Navidad para acá ¿no? unas 10 semanas una cosa así pero bueno desde que se termina el verano ya es como el que dice empezamos ¿no? para el jamón y ya a partir de ahí entonces Javier es el que se encarga un poco de organizar el entrenamiento ¿no? entonces al primero de semana Javier nos cuelga el entrenamiento en el WhatsApp y ahora ya pues cada uno se va acoplando ¿no? o en solitario o en grupo según como como cada uno disponga de su tiempo ¿no? y ya está entonces el día a día es que miro y digo a ver hoy que me toca hoy que me toca venga pues entonces aquí los mandados aquí esto el trabajo los niños y aquí en medio y aquí en medio va a salir los deberes de atletismo los deberes de correr un semiclub de atletismo podemos mentir ¿no? porque bueno es que nos cogen un momento muy cansado porque bueno la maratón ya prácticamente es la semana que viene y ya todo el grupo está cansado está cansado porque empezamos ¿vais a llegar cansados a la carrera? no, no, no estamos en el periodo descansados estamos cansados psíquicamente psicológicamente porque llevamos entrenando desde el mes de octubre y bueno la gente nos verá por ahí corriendo como donde van esta gente y dentro del grupo hay gente que durante el día entre semana desde gente que se levanta a las seis o las seis de la mañana a correr gente que termina a las diez de la noche cada uno buscamos nuestro hueco es un poco una organización ya personal dentro de las posibilidades de hacer algo grupal pero es que sobre todo llevamos ya sobre todo las últimas ocho semanas de preparación son muy duras muy intensas y ya ya lo que queremos es correr la carrera ya no ya no estamos cansados no de correr sino de la preparación de preparar sí porque es verdad que te requieren una atención especial una dedicación especial porque bueno si voy tengo que llegar medio bien y claro no me puedo ir saltando cosas entonces como que estás un poco ahí centrado en eso y tu vida sigue porque no puedes dejar nada atrás tu vida sigue pero eso como que se vuelve un poco más estricto las últimas semanas entonces claro ya llega un momento que es como ay venga que ya me quedan tres días venga descansamos ya y se acabó bueno vamos a asustar a lo mejor a la gente que quiera sumarse al grupo o sea el prepararse para una prueba dura como esta maratón bueno pues será algo que hagan quizás los que están más preparados dentro del grupo pero bueno habrá de todos los niveles y quien quiera empezar podrá hacerlo pues de una forma más progresiva en estos tres años ha habido han debutado gente de que no corría nada absoluto y en seis meses no lógicamente en un mes ni dos meses sino en seis meses se han puesto cada uno a su nivel y han podido debutar ¿no? te cuento cifras un poco para que te sitúes ¿no? la maratón por ejemplo en estos últimos de preparación estos dos o tres meses últimos hacemos en torno a 600 kilómetros hacemos unos más de mil kilómetros al año corriendo pero lo importante es que la preparación para la maratón son 600 kilómetros aproximadamente sí, sí desde el mes desde Navidad para acá hemos hecho unos 600 kilómetros si lo hubieseis hecho en línea recta estaría ahí en Francia ya casi llegando a Zaragoza yo a veces lo pienso no te creas si yo en vez de volverme siguiera pues ya estaba en Valdeflores claro bueno eso estimulará pero que sobre todo animamos a cualquier persona que quiera participar en este tipo de pruebas de la Corre Corrido de fondo tenemos compañeros que después incluso van a rondas a hacer los 101 de rondas y son las más gente ya con muchos años de experiencia pero que que toda carrera empieza por un primer paso sí todos hemos empezado por lo tanto nadie nadie empieza el primer año a correr ya y hace 10 kilómetros sino empieza por 20 minutos 10 minutos de hecho así son los comienzos de cualquier corredor no pasan de 10 minutos y los 10 minutos parece que ya se acaba el mundo después el siguiente salto son los 20 minutos y después los 20 minutos la media hora a partir de los 40 minutos ya puedes correr lo que te da ganas pero el primer paso son 10 minutos todos hemos empezado por 10 minutos o sea que nadie tenga miedo y bueno aquí le pico un poco pues eso el gusanillo me gustaría hacer correr en serio como se diría de manera más sí pero mira ni es tan serio ni hace falta correr tanto ¿sabes? porque mucha gente es que yo con vosotros no me voy porque ¿cómo que no te vienes? si en el grupo hay gente que corre mucho gente que corre medio y gente que corremos poco ¿sabes? entonces que hay sitio y hueco y tiempo para todo el mundo ¿sabes? y tú dices bueno puedo ir a echar un rato y correr mucho y correr muy rápido o podía echar un rato y correr poco y correr despacito incluso los que corren más también corren despacio a veces o sea que ¿sabes? que es muy fácil acoplarse al grupo si de verdad quieren echar un ratillo y probar ambiente de camaradería se puede ir muy bien bueno pues ya conocemos un poco a Cebolleros Running como funciona aquí en Aracena y si vamos a entrar ya a conocer esto de la Maratón de Sevilla como es en qué consiste y por qué estáis aquí esta noche pues anunciando algo que parece en un principio que nos coge un poco lejano que está en Sevilla pero que no que nos va a tocar muy de cerca la propuesta que hacéis para esta Maratón de Sevilla ¿cuál es? ¿cómo vais a implicar a la gente? pues la propuesta que ya el año pasado también la llevamos a cabo es que cada uno de los que corremos este año la Maratón buscamos gente que nos patrocine ¿vale? lo que pasa es que bueno gente que nos patrocine a pequeña escala digamos no necesitamos grandes patrocinadores allí alguien me decía pues puedes hablar con no sé quién del restaurante tal digo no pero si no es eso ¿sabes? no necesitamos una gran marca detrás sino bueno pequeñitas ¿no? aportaciones de mucha gente ¿no? entonces bueno pues que consiste en que cada uno de los corredores busque gente que le patrocine y y con el dinero que recaudemos bueno pues lo vamos a dar como hicimos el año pasado a Cáritas y a Ibermed ¿vale? las aportaciones que hemos puesto un poco simbólicas o un poco bueno orientativas pues van de un euro a diez ¿no? pues te digo que es como bueno buscar muchos patrocinadores pequeñitos ¿no? que nos echen una mano y luego bueno en realidad es darle también un poco el que no sea el correr por correr ¿no? pues yo ya como decía Javier antes ¿no? a estas alturas que ya estamos un poco cansados yo allí estaba entrenando y decía bueno que me tengo que ganar el patrocinio ¿sabes? como bueno tiene otro sentido el correr ya a estas alturas ¿no? bueno nosotros vamos a ir a correr de todas maneras y nosotros vamos a estar allí corriendo y vamos a disfrutar y vamos a pasarlo bien y bueno y lo hacemos por que nos gusta y por hacer deporte bueno pero darle un poquito un giro más a eso ¿no? bueno ya que estamos aquí claro vamos a aprovecharlo para otra cosa y vamos a darle otro sentido al puro correr por correr ¿no? de hecho el proyecto se llama Correr con Sentido Correr con Sentido y en esta ocasión el sentido que le vais a dar va a ser también el mismo que se le dio ya el año pasado o sea lo que se recaude de esa aportación va a tener un fin solidario puedes contarnos un poco es lo que bueno lo que pretendemos que también nos sirva también nosotros de motivación en la carrera hay gente que lo hace en tres horas y hay gente que lo hace en cuatro horas ¿no? entonces durante ese tiempo tienes que también buscar motivaciones ¿no? personales y en este caso solidarias ¿no? bueno pues si alguien te ha ayudado te ha aportado y hemos conseguido ayudar a en definitiva a estas dos asociaciones que son Caritas e Ibermed exactamente no las hemos dicho creo todavía para conseguir su logro pues bueno pues aquí estamos ¿no? un poco darle un poco sentido a este esfuerzo que hacemos de una forma altruista pero bueno no solo altruista el esfuerzo sino también un poco altruista desde el punto de vista económico si conseguimos lo que sea mucho o poco siempre será importante para esto la forma un poco de contribuir pues hay una serie de de centros ¿no? si hemos bueno aparte cada uno de nosotros ¿no? porque como decíamos estamos aquí y nos cruzamos por la calle de hecho yo hoy me he cruzado con una persona en el Lidl y Nuria que te doy aquí los 10 euros pues estupendo si es para eso donde tú quieras entonces bueno desde eso que bueno un poco todos nos conocemos y más o menos la gente sabe de vernos como decía Javier de vernos por ahí corriendo más o menos todo el mundo sabe quiénes somos pero de todas maneras nos están ayudando tres comercios de Aracena que son Atmosfera Sport que lo lleva Lucía que también es una de nuestras corredoras Micaela Villa de la Moda Flamenca y Calzados Martín con Julio que también es otro de los cebolleros running entonces bueno un poco también facilitar el que bueno paso por aquí y lo dejo en la hucha porque el año pasado habilitamos una cuenta pero realmente como son aportaciones muy pequeñas sabes como acercarme al banco o hacerlo es como un engorro para poner dos euros que tampoco y claro es que nosotros pretendemos que las aportaciones sean de un euro de dos euros que es que nos parece mucho más interesante eso entonces bueno pues por eso vamos a poner los tres de establecimiento una huchita y bueno pues el que pase o el que entre pues que pueda poner allí su aportación aparte de lo que te digo de que nos crucemos por la calle con quien sea ¿y qué metas os habéis marcado? ¿He visto por ahí algún whatsapp que circula? Sí porque mira el año pasado me parece que al final en total porque claro nosotros empezamos hace una semana la maratón es la semana que viene pero luego tú sabes que luego hay una semana después que todavía te decís ¡ay! que se me olvidó que tal que cual pues el año pasado al final ya con los últimos goteillos yo creo que estuvimos alrededor de los 900 900 y algo entonces bueno pues este año mejora un poquito la marca ¿no? el año pasado fueron 900 pues si pudieran ser mil pues sería estupendo ¿no? entonces nosotros le vamos a quitar yo voy a intentar quitarle a la maratón unos minutillos para mejorar mi marca y en este en vez de quitarla voy a intentar ponerle ¿no? vamos a mejorar la marca deportiva y la económica también eso nosotros vamos a hacer el esfuerzo por mejorar la marca y esperamos bueno pues que la gente haga el esfuerzo en ayudarnos a mejorar también la marca de lo que recaudemos ¿no? y eso se repartirá al 50% pues para Caritas de Aracena y para Ibermed que también trabaja desde aquí desde Aracena van a ser las dos asociaciones que se van a beneficiar de estos patrocinios bueno bueno yo creo que es una forma muy interesante de implicar a todo el mundo en esta maratón de Sevilla al final todos vamos a estar pendientes de la carrera claro eso es como que sin que esté ¿no? sin que esté la gente allí porque realmente luego están ¿no? a lo mejor coincide que alguno pasa ¿no? pero es como que sin que esté la gente allí de alguna manera tú te sientes que tiene mucha gente detrás animándote ¿sabes? entonces bueno pues eso también como decías Javier una motivación muy aliciente ¿no? estoy aquí corriendo solo pero no estoy solo ¿no? sé que hay mucha gente que ha estado ¿no? como que entre comillas como que ha apostado por mí ¿no? o que me está apoyando para que terminemos ¿no? porque en realidad el patrocinio es para que tú vayas corra y termines ¿sabes? como un patrocinador y vas a terminar todo en la carrera hombre lo vamos a intentar ¿cuántos vayas a ser en total los que participéis? unos 10-11 sí yo creo que vamos por así alrededor de 10-11 el total de participantes en la carrera está en torno a 11.500 11.500 vamos 11.500 porque los números se han cerrado de hecho los dorsales agotan así que es una prueba el año pasado fueron 9.500 y este año han subido a 11.500 9.500 es que el año pasado se agotaron antes de Navidad yo este año no sé pero el año pasado antes de Navidad es una carrera muy popular muy popular y no hemos dicho la distancia de la carrera que dirán bueno y tanta preparación pues sí pues que hay que correr 42 kilómetros con 195 metros que son además siempre se olvida esas cifras pero son los más duros ¿no? esos 195 metros el último tironcillo que llego pero me falta ahí un suspiro y será una carrera también muy bonita porque bueno se corre por todo el casco urbano de Sevilla antes de comentarte un poco de la carrera y en el deporte o en la vida siempre que tiene objetivo donde llegar después llegaremos no llegaremos pero esperemos que un año se haga se podamos se podamos hacer una matón solidaria con esos kilómetros es decir correr esos 42 mil metros 195 a base de euros ¿no? si todo el mundo pudiéramos conseguir hacer una carrera con un euro pues llegaríamos a 42 mil euros ¿no? así que que simplemente es la aportación pero bueno el entrenador apunta claro pero se decía yo claro que el tema del patrocinio en realidad en otros sitios que también lo hacen así en fin que esto tampoco lo hemos inventado nosotros es como bueno pues las carreras solidarias que hacen los chiquillos en el cole ¿no? un poco funciona que yo te patrocino por cada kilómetro que tú consigas terminar entonces si tú haces 10 pues yo te patrocino esos 10 entonces es como bueno yo te doy un euro o 50 céntimos o 25 céntimos por cada kilómetro que hagas si haces 10 pues si haces 42 pues te digo no es como que tú para que entrenas para conseguir cuanto más patrocinio mejor ¿no? entonces bueno así sería la doble motivación que el concepto del patrocinio no nos patrocine a nosotros claro que nadie piense que se está patrocinando no sé para que en Uria se compre la zapatilla no no esa ya esa ya que cada uno sacamos nuestro dorsal lógicamente y lo que ponemos al servicio en este caso de estas dos causas nuestro dorsal así que el gasto corre por nuestra parte del dorsal y a posteriori intentamos conseguir el dinero para nuestro dorsal y los seis meses de entrenamiento y el esfuerzo y el esfuerzo de la carrera que os dejará bueno por eso ya ¿vais a participar después alguno en la 101 de ronda? sí hay tres o cuatro personas que tirarán vamos de aquí de la cena incluso más porque hay distintas modalidades no solo la carrera a pie existe carrera también en bicicleta y carrera a pie y bicicleta así que y luego por equipo en fin para todos los gustos de hecho de los que van a ronda en realidad la maratón es un entrenamiento porque los otros son 101 o sea que esto es vamos a calentar y luego viene el grupo tiene 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 este liderazgo aunque la maratón es un poco el hito del grupo pero después durante todo el año si nos estamos buscando siempre excusas o hacemos una triatlón o hacemos cualquier tipo de prueba deportiva de fondo que nos une que nos sigue uniendo sí bueno hemos visto en la carrera del jamón en muchas deportivas seguimos por supuesto en las locales y en las comarcales intentamos que algún representante siempre esté pero que siempre nos sirva un poco de acicate para seguir entrenando y estemos juntos con nuestros tiempos de descanso lógicamente pero que el grupo se mantiene durante todo el año vivo bueno pues yo creo que ya hemos animado a que quien quiera y pueda que patrocine lo único que nos queda y quizás sea el animar a que bueno quien pueda escaparse ese día pues que allí va a haber 10 cebolleros entre 11.000 y pico 10 cebolleros en representación de Aracena pues corriendo y bueno y recaudando eso representando también la causa solidaria seguro que más de uno anda por allí el fin de semana porque vamos que no es extraño que la gente de Aracena vaya a Sevilla para estar atento para pasar a Javier a Nuria a quienes más son los compañeros Julio Feli Jaime Cuca Fili también viene Carmen la maestra quien más corre Sally Sally también no sé alguien alguien se queda atrás sí pero alrededor de 10 vamos y se agradece mucho verte cuando estás allí entre tanta gente ve una cara conocida es como te da un subidón que te da ganas de seguir corriendo y además esta mañana estuve yo mirando el tiempo que era como bueno voy a esperar porque todavía parece que no que como queda mucho igual no es muy exacto pero ya no me puede resistir más y dije voy a ver como y dan como un solazo espléndido y 18 grados de máximo o sea que cuando yo yo no sé los demás pero cuando yo entre sobre la una va a ser un tiempo buenísimo o sea que eso también no pero es lo que tú decías que es una carrera muy bonita un recorrido precioso y luego si además el tiempo acompaña pues la verdad es que pues van a pasar un rato un rato buenísimo una jornada agradable en torno a ese deporte que es duro vamos hablamos de atletismo de fondo y bueno pero que imagino que tendrá pues muchas cosas positivas que reporta ¿no? o sea no todo es sufrimiento ¿no? no, no para nada si no no iríamos o sea que en ese sentido un poco pues no sé si os parece decir pues que es lo que reporta hacer un deporte como este y lo que os mantiene unidos y hace que sigáis ahí ¿no? cuando hablamos de fondo de carrera de larga resistencia hay también un componente de filosofía dentro del del corredor ¿no? las características que se fortalecen personalmente están presentes en la carrera ¿no? el concepto de la constancia el concepto de la paciencia el concepto de llevar una mejor alimentación también el sobre todo es la fuerza y la dureza mental que te da para afrontar después de tu día a día ¿no? eso marca marca mucho a este tipo de personas ¿no? y bueno por eso también estamos un poco medio locos también a nuestra manera ¿no? pero bueno en definitiva yo creo que es un estado saludable el estado saludable general y no solo del punto de vista físico sino también del punto de vista psíquico aunque la más adecuada para hablar es la psicóloga no pero si es verdad ¿no? el tema de bueno pues que te da otra te da otra perspectiva de la vida ¿no? y de tu vida cotidiana y de la manera de afrontar las cosas ¿no? y como decía Javier bueno pues tomarte las cosas con otra paciencia con otro el pensar en proyectos a largo plazo o sea un poco la maratón mismo ¿no? te dice bueno es que es es un proyecto a largo plazo es verdad que bueno que son en tres horas cuatro horas sí sí pero es largo plazo ¿no? entonces ¿no? te da como para cultivar esa paciencia ese ver que las cosas no son inmediatas sino que ahora viene que me va a costar un esfuerzo que necesito una planificación y entonces bueno yo creo que eso también un poco te lo llevas tú luego a tu manera de ser y de vivir tu vida cotidiana ¿no? bueno pues esperemos que que se os sumen más corredores ahora mismo sois unos 25 más o menos los que sois en el grupo ¿no? pues esperemos que que para la próxima maratón de Sevilla seáis muchos más y bueno esperaremos aquí de nuevo ya nos contaréis además los resultados a ver cómo ha ido y bueno y también lo mismo que que venimos a presentar la campaña y a pedir la ayuda a la gente bueno pues luego agradecer también ¿no? a que la gente haya participado y un poco contarle el resultado de cómo ha ido ¿no? bueno pues por aquí os esperaremos y bueno mucha suerte que acabéis todos muy bien esta carrera que tengáis la fuerza que hace falta para aguantar esos 42 kilómetros con 195 metros y bueno que disfrutéis mucho de la actividad gracias Javier y Nubia por acompañarnos esta noche gracias a vosotros ¡VIVA! y seguimos en este magazine aquí te quiero ver abrimos ahora nuestra sección especial dedicada al carnaval de Aracena y ya poquitos nos quedan por repasar en este espacio porque han ido pasando todas las agrupaciones cada jueves por aquí por nuestros estudios de Telearacena pero nos quedaban las comparsas la comparsa de Aracena y la comparsa de Cortegana que este año participa como novedad en nuestro carnaval pero que no va a poder estar en esta entrevista pero bueno si tenemos doble representación de la comparsa de Aracena y algo quizás nos podrán contar también de de la de Cortegana porque algunos de los miembros han estado en esa comparsa en fin, ahora nos cuentan el porqué algo les preguntaremos sobre ello nos acompaña Carlos Ortega muy buenas noches Carlos y Javier Garzón muy buenas Javi y bienvenidos a los dos a este programa bueno, erais los únicos que quedaban ya los que faltaban para rematar el carnaval aquí en la tele antes de pues de lo que se nos viene ya encima que lo tenemos muy cerquita que es la actuación del sábado en teatro ya estará todo perfilado bueno, ahí estamos ya Urú todavía se hacen cosas todavía 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 se tienen que hacer cosas porque os gusta mucho eso de ir al al filo filo de la actualidad y de incluir las cosas de última hora claro, lo último novedades y matizar cuatro cocinas que se quedan e intentar hacerlo lo mejor posible bueno, ¿cómo está este año la comparsa de Aracena? esta comparsa vamos a recordar un poquillo cuando se incorporaba al carnaval en fin cómo se incorporaba después de un parón en fin la verdad que la evolución del año pasado aquí se ha notado se ha notado porque tiene su trabajo la verdad que llevamos seis meses desde el principio de septiembre prácticamente y hombre es un grupo bueno y ya se ve que la mayoría tiene muchos años muchas tablas y ya esa evolución se va notando poquito a poco la verdad que este año suena bastante mejor que el año pasado la comparsa irrumpía el año pasado en el carnaval pero ya tenía una trayectoria anterior de carnaval bueno, sí la gran mayoría del grupo yo personalmente salía antes en Cantar Gallo me llevé ocho años y así la gran mayoría había gente que era nueva que era la primera vez que salía pero por lo general había mucha experiencia ya en la tabla o sea, venéis casi todos de cantar en Chirigota pero tenéis ganas de formar una comparsa y bueno, la verdad es que las voces son un poco voces escogidas aquí estamos escuchando a Carlos que tiene un vozarrón de radio y bueno y esas son un poco las voces que hay en esta comparsa porque bueno hay un buen nivel musical hombre, la verdad que sí tampoco escogía esto es simplemente que te guste el carnaval y ya está es juntarnos todo y como empieza cualquier grupo ensayo ensayo y ensayo las voces se cogen ensayando bueno pero sí es verdad que el año pasado cuando la comparsa pegó el primer toque de carnaval ya desde la presentación ya empezó a poner los pelos de punta la gente que bien suena o sea que desde el primer momento sorprendió mucho Javi tú que no estabas el año pasado en la comparsa dijiste yo quiero estar ahí ¿no? ¿o no? estoy y estás ¿no? estoy yo el año pasado por ejemplo podía haber salido me avisaron pero el año pasado no pude salir y este año me avisaron otra vez y mi chirigota descansaba el año pasado descansamos y este año también y me apunté con ellos y ya está le tiró y empezó a hacer cosas y le gustó también las ideas que yo llevaba la música la letra y eso y al final pues las he hecho tú vienes del Tito Rupi yo vengo del Tito Rupi que hace sus descansitos así de vez en cuando ¿no? hemos hecho uno de dos años este año sale el Tito Rupi sale una chirigota callejera ¿ah sí? eso no lo sabíamos pues sale una chirigota callejera en la calle ya la han anunciado la han anunciado en Facebook y esas cosas pero a mí me gusta el teatro y yo el año pasado no salí y yo qué sé el gusanillo ese siempre se queda aunque tú eres muy chirigotero sí yo soy chirigotero tú eres de chiste de chirigota sí sí pero también soy comparsista yo el carnaval que veo y eso son chirigot y eso pero después en el coche y eso tengo siempre comparsas me gusta soy comparsista me gusta la comparsa bueno a ti te han fichado directamente como autor de la comparsa o sea las letras y la música de la comparsa de la tele yo entré yo entré para hacer letra también o sea para hacer letra entre varios por ejemplo el paso doble la ha sacado el director de la comparsa que es Emilio Orpena la ha sacado en la música y la letra y con varios componentes también han metido dos letras dos componentes más pero lo demás por ejemplo prácticamente lo he sacado yo la música y la letra menos un cuplé que le ha sacado el flash y el que toca la caja le ha puesto la letra un cuplé y así es como se ha desarrollado lo demás por lo hecho yo les gustaba así se trabaja mejor más rapidito con un autor bueno eso es rapidito aunque el trabajo se lo lleva a él pero bueno sí que es verdad que cuando se compone entre todos hay muchas agrupaciones muchas peñas que nos han contado pues cómo construyen el repertorio se reúnen hacen entre todos las letras la música eso será un trabajo mucho más lento para ponerse de acuerdo es más complicado yo eso lo veo más complicado yo pienso que si tienes una persona que puede escribir un repertorio o un par de ellas siempre va a ser más rápido y es más fácil poner de acuerdo a dos personas a la hora de escribir letras que poner a 15 porque escribí entre todos las letras a mí me puede gustar una idea a ti otra a él otra y al final no se ve no se ve al final yo nunca he trabajado nunca he hecho nada solo yo en el Tito Rupi he hecho cositas con Mamuel que salía pero Mamuel que hacía más que nadie y yo pero yo hacía cositas con él pero yo solo así nunca y yo este año me he puesto solo y digo hostia ¿me la has cubierto el costillo? me gusta hombre se trabaja es más fácil no hay que empezar es tu idea tú la empiezas a desarrollar y cuando ya la tienes como te gusta pues la llevas y es tu ya la idea no a lo mejor que tú quedas con otro a lo mejor pues a lo mejor no le gusta a tu idea o a ti no te gusta entre dos yo lo hacía antes bien a mí me gustaba hacerlo así pero este año lo he hecho solo también me ha gustado ¿y cómo ha quedado el repertorio este año de la comparsa? ¿va a gustar o no? no sé a mí me gusta pero ahora lo he sacado yo yo tampoco a mí me gusta ¿por dónde van los tiros? ¿va a ser mucha crítica local? ¿va a haber temas más al tipo? ¿va a haber crítica? en general ¿va a haber crítica? ¿va a haber crítica? pero hasta ahí leo bueno ¿va a haber crítica? ya bueno eso es la base del carnaval ¿no? es un poquito de crítica no sé pero es que no sé cómo explicarlo que no que no que no lo cuente que el sábado está ahí ya y lo vamos a escuchar que es lo que pega cantáis en tercer lugar en la primera parte de la gala o sea que tenéis un puesto bien ya el público ahí está un poco calentito en fin no está mal ¿no? hombre lo del puesto a mí particularmente me da igual pero hombre sí que es verdad en tercera posición ya te lo encuentras más cardeado no es lo mismo que abrir pero vamos que llevando un buen repertorio y defendiendo bien tu repertorio da igual ser el primero que ser el último que estar en el puesto que sea yo imagino que no querréis adelantar mucho sobre todo porque ya queda tan poco tiempo que hay que aguantarse hay que esperar a la sorpresa pero ya el nombre algo nos va diciendo hágase tu voluntad bueno a ver con la iglesia habéis topado cuidado o no vamos a dejarlo ahí hágase tu voluntad bueno puede ser es una frase que nos inspira eso pero en el carnaval nos gusta mucho jugar al doble sentido puedes esconder otra cosa puedes esconder otra cosa o a lo mejor no no el sábado se verá bueno va a ser un tipo divertido va a ser un tipo que va a gustar o vais a jugar más con lo estético como el año pasado bueno con lo estético las dos cosas es una mezcla de las dos cosas o sea es en letras contar cosas que nos gusta contar y después con escenografía también hay que jugar porque tenemos un teatro que eso hay que aprovecharlo yo por lo menos lo veo así y vais a montar una potente escenografía ¿sí? yo me parece a mí que sí yo creo que sí yo creo que se ha superado incluso el año pasado al gusto nuestro por ejemplo de la comparsa a lo mejor cuando llega allí hasta que no llega el sábado no se ve la idea nuestra es llenar el escenario hacer el escenario parte parte de la comparsa no simplemente subirte allí un escenario y entonces la idea yo creo que con la escenografía que va este año puede gustar mucho y llamar mucho la atención bueno a nivel de escenografía ya nos avanzan algo hablabas de que hay una progresión importante desde el año pasado a este que se va a notar también hay incorporaciones nuevas la de Javi no sé si algunas más cambios vamos a ver hemos tenido cinco bajas cinco bajas y han entrado otros cinco nuevos la percusión es totalmente nueva el año pasado salía Abraham y Pedro este año por circunstancia no han podido salir y hemos incorporado a Luis Orquín y a Juan Diego son son dos tíos que ya han salido varios años con nosotros en Cantar Gallo y entonces los conocíamos y después guitarra Oscar Castizo no sale este año con nosotros porque han vuelto dos arripetas y hemos incorporado a Manuel Orquín y después Voce Voce parece a mí que hay dos bueno está Javi y está Josie que salía con otra agrupación salió hace varios años aunque hemos hemos cambiado digamos se han ido y han entrado transformación total de la comparsa claro sí la verdad que ha habido que hacerlo pero por circunstancias de cada uno no han podido seguir con la comparsa estáis contentos con el resultado porque ya vosotros estáis viendo el resultado antes de que bueno todavía no habéis salido al escenario la verdad que sí la verdad que sí creéis que vais a estar un poco a la altura de lo que la gente espera yo creo que sí hombre eso ya es lo que la gente opine pero yo creo que yo por ejemplo personalmente pienso que sí pero hasta que no llegas allí y y ves la reacción del público eso eso va que no que no sabes bueno también se trata de pasarlo bien de disfrutar en fin hombre eso es lo principal este año vais a convivir mucho más que otros años porque vais a estar todos detrás del escenario claro con la novedad de que no vais a estar en el patio de butacas o sea y eso sí muy importante este año la comparsa se va a escuchar un único día aquí en Aracena solo el sábado el domingo no van a estar en el pabellón ferial es una decisión que ha tomado la agrupación y entonces habrá una única oportunidad para escucharlo así que hay que aprovechar el sábado hombre fuera de aquí sí vamos a cantar aquí se nos escuchará el sábado pero después cantamos en cortegana el día 20 y alguna que otra actuación hay por ahí fuera y después en la calle por supuesto también en la calle por supuesto ¿tú te vas a ir con la chiricota callejera o vas a estar con la comparsa Javier? va a hacer doble yo voy a intentar de juntarnos las dos de que nos untemos las dos a ver si somos capaces a ver si soy capaces pues nada iros aprendiendo las letras del Tito Rupi y tomarnos algo con ellos bueno ya que has citado que vais a estar en cortegana esta noche nos han podido acompañarnos los compañeros de la comparsa de cortegana que va a estar aquí en Aracena pero bueno digamos que la conexión ha sido a través vuestra un poco por vosotros vienen aquí nosotros varios componentes de la comparsa de aquí salimos hace dos años salimos allí en una comparsa en cortegana y es una comparsa nueva la que han hecho allí pero hay muchos muchos componentes de aquella comparsa de hace dos años entonces digamos hemos hecho un trato ellos vienen aquí a actuar y nosotros tenemos que ir allí a actuar y hombre yo creo que la comparsa cortegana le puede pegar un empujón muy bueno al carnaval es buena es muy buena es muy buena que más cosas nos podéis contar de ellas a ver ya que no han venido chivarnos algo hombre es un grupo joven un grupo joven pero suena muy bien y la verdad que le pasa prácticamente como a nosotros hay tíos con muchísimas tablas hay tíos que llevan casi 20 años saliendo del carnaval y la verdad que yo animo a la gente a que se quede hasta la última actuación porque le va a gustar muchísimo la comparsa de cortegana va a ser la que ve el jaque mate nunca mejor dicho al carnaval en el teatro van a ser los últimos y además con ese nombre jaque mate y bueno a ver mucha gente que a lo mejor después de 6 horas esté ya un poco con dolor de trasero merece la pena pero hay que quedarse porque ya nos está diciendo Carlos que suenan bien que musicalmente son buenos a mí particularmente me gusta mucho conoceremos también a la comparsa de cortegana Javi tú los has escuchado ¿no? yo no los he escuchado es que él ha ido a un ensayo y eso yo no los he escuchado pero vamos según lo que me dice esta gente que ha ido y eso vamos yo sé que más o menos tiene que ser buena pues yo yo he escuchado donde salieron ellos en cortegana y eso y como son parte de eso me gustó cuando yo los vi en cortegana yo fui a verlos cuando salieron ellos y a mí me gustó y vamos si va por ahí por esos estilos pues sí que es una comparsita buena ¿tiene vuestro estilo más o menos un estilo diferente? porque las comparsas bueno son estilos distintos vemos las comparsas de Cali y no tienen nada que ver con la comparsa que vemos aquí por ejemplo de Aracenas el estilo cambia totalmente también en las chirigotas el estilo se lo da creo que el autor también es que es segundo claro el que lo saca es el que le da a lo mejor más que el estilo de esas cosas a lo mejor el carnaval pues se te puede parecer el carnaval de Aracenas pero eso es también porque a lo mejor siempre es el mismo autor o lo que sea yo creo que la comparsa de Aracenas este año ha cambiado un poco su estilo pero simplemente porque la música no la he hecho yo y la gente la he hecho yo nos habréis contagiado de chirigotero ¿no? no bueno hay un poco de todo siempre también en el carnaval eso es lo que gusta que un poco se ha variado que se adapte a todos los gustos sí que es verdad que incluso en las comparsas vemos mucha diferencia entre unas y otras yo recuerdo hace unos años otra comparsa que hubo aquí en Aracenas de Tascón y compañía que era una comparsa y tenía un estilo que nada tiene que ver con el estilo vuestro que vimos el año pasado o sea que al final cada uno tiene su sello claro yo pienso igual que Javi eso depende del autor el que saque música letras cada uno tiene su estilo y yo pienso que ahí está lo bonito del carnaval en general tú escuchas grupos grandes de Cádiz que es la referencia de todo el mundo y cada comparsa es totalmente distinta vamos incluso hablando de Edo B cortegana no tenemos nada de ver uno o otro el que escuche las dos comparsas va a ver dos estilos totalmente distintos eso es también lo bonito del carnaval el público aprecie pues eso porque la variedad fíjate las chirigotas todas son distintas las comparsas también se distinguen eso es lo bonito del carnaval que es un abanico de colores el que nos ofrece esa noche en el teatro y bueno también tendremos después la réplica en el pabellón ferial en ese esa gala la convivencia lo podemos llamar que es lo que se va a hacer también el domingo pero bueno ya estamos ahí a la vuelta de la esquina ya nos queda un día de descanso o de últimos ensayos y el sábado estamos ahí ya en el teatro Sierra Garacena nosotros les decimos que estaremos en directo durante la gala pues para que toda la gente pueda disfrutar del carnaval hay mucha gente que se tendrá que quedar en casa por las razones que sean quizás porque nos hayan encontrado entradas y bueno pues esa gente también va a poder disfrutar del carnaval estaremos en directo pues desde las 6 de la tarde y allí codo con codo toda la tarde noche con vosotros para bueno acercar también a las casas de toda la gente de la cena el carnaval pues Javi y Carlos muchas gracias por acompañarnos y si os parece bueno yo os iba a preguntar el año pasado vosotros teníais paso doble dedicado a la gruta de las maravillas no bien bueno pues hemos estado recordando los pasodobles dedicados a la gruta pero vamos a buscar otro paso doble de la comparsa de la cena el que más nos guste y así vamos a despedir esta entrevista para que vayamos acordándonos un poquito de esta comparsa gracias y suerte en el teatro allí nos veremos gracias a vosotros buenas noches gracias a vosotros gracias a vosotros cuantas noches escuchando las viejas pintas sin conocerte cuantas noches entonando las viejas letras de una vez por fin salió de mis sueños para venir conmigo al teatro tanto tiempo aquí esperando y ahora febrero te vuelve a ver yo no sé yo no sé como llamarlo algo nuevo fue sonando el nombre pongalote y nos embarcamos y nos embarcamos y nos embarcamos en este día así sin querer así sin quererlo solo me embrué yo me embrué de una muñeca que en la tabla estuvieron de unos payasos que alegraron tantos sueños pero si te gusta yo a ti volveré yo volveré mujer valiente que vives en tu agonía sé fuerte hoy comienza un nuevo día que nadie te haga daño ni te condene a la cruz que brille tu sonrisa que nos apague tu luz rompe las cadenas lucha sin temer que junto de la mano yo caminaré gana la batalla de estar sin razón y déjate llevar por la fuerza de tu corazón Adrián Cobos Aprende a soñar es el disco que saca este onubense este choquero que viene hoy desde Huelva hasta aquí hasta Aracena y a visitar los estudios de Telearacena en este periodo de promoción de tu primer disco Adrián bienvenido muchas gracias por dejar un huequillo aquí en el pueblo Adrián te hemos hecho una encerrona total y es que viene Adrián un poquito malito de la garganta y además le ha cogido de sopetón el frío de la sierra y le hemos hecho la encerrona de que empecemos esta entrevista pues tocando un poquito de uno de los temas de este disco Adrián que tema es el que hemos escuchado Mujer Valiente Mujer Valiente es el single que estás promocionando no me gusta tocarlo porque es contra la violencia de género contra el maltrato y me gusta bueno estás iniciándote en el mundo de la música aunque imagino que habrás hecho ya mucho de recorrido de camino antes de llegar a este primer disco que será el sueño de todos los jóvenes que quieren dedicarse a la música el tener su primer disco ha sido tu sueño también sí yo perseguía desde hace mucho tiempo yo era muy chico todavía yo tenía 13 años cuando empecé con la guitarra y a los 18 ya por ahí ya me estaba ya codeando con gente ya conocía o no conocía pero ya estaba yo ahí intermedía y bueno ¿cómo llegas a este disco? ¿cómo llegas a sacar tu propio trabajo? ¿a componer tus temas? ¿cómo llegas hasta este punto? pues en verdad mucho trabajo ¿no? ha costado sacarlo cerca de dos años empecé yo no tenía en verdad por la cabeza me pasaba de sacarlo en verdad hice un tema para un chaval de Madrid y y ahí quedó la cosa ¿no? el chaval pues lo tenía para grabar y yo pues vi a Fernando en Huelva Fernando Castro en el Acualón y di un concierto y hablé con él yo ya lo conocí en la Casa Colón de hace ya bueno un par de tiempos me lo presentó un otro chaval que es de Huelva bueno de Triguero Morano y le estuve comentando a él que yo tenía unos temitas ahí escritos y y se interesó un poco por mí y me dijo mira pues a ver si me llama y y me lo me lo enseñe a ver qué podemos hacer y se lo se lo enseñé se lo enseñé Fernando Castro es un productor musical no un productor musical él tenía su compañía él me iba a echar una manilla una manilla un capote y nada yo lo llamé al otro día y le gustó le gustó de los cuatro dos temitas y ese tema era el chaval este que yo le escribí de Madrid se llama Carlos y me dieron de grabarlo yo en verdad no quería grabar este mes las cosas como son yo la vi un poquito ahí mariconada pero no te gustaba mucho no y mira que lo escribí yo no pero no bueno ahí está ahí está en el YouTube y en todos lados antes le estaban gustando y ese es el tema que está sonando ahora principalmente sonando está sonando está que es este que nos has tocado o es otro no otro otro ¿cómo se llama el single? Muriéndome sin ti Muriéndome sin ti que la canto con Fernando ajá después pues la casa de allí la compañía digamos por personas ajenas pues me tuve que ir de la compañía porque te prometen el oro y el moro ¿no? y resulta que que pasó eso de tanto prometido pues son los músicos un poco víctimas también ¿no? de los juegos de las productoras musicales hay que tener mucho cuidado y mucho ojo esto no es tan fácil como uno cree hay que tener la suerte de tocar a la persona adecuada ¿no? bueno y eso te ha pasado quizás después con la segunda persona que has encontrado ¿no? yo hice una gala benéfica en Rociena para Cabragatas de Reyes este año pero lo hicimos en abril del año pasado para que salieran digamos las carrozas este año en diciembre y fue Felipe Conde y fue Felipe Conde y hablé con Felipe a ver si me podía hacer una manilla y estuve viendo él allí estudiando y me dio que me fuera a Córdoba y me iba allí a presentar a un hombre que me para verme y fui a Córdoba me vieron le gustaron los temas y aportaron y Felipe pues ha sido el producto digamos de este disco bueno pues ha sido un camino duro entonces ¿no? sí no es tan fácil es difícil para los jóvenes que se quieren dedicar a la música pues eso el llamar a puerta primero que gustes que gustes tus temas después que apuesten fuerte por ti y sobre todo que toques con gente honrada ¿no? sí y en fin porque tú quieres llevarse dinero al bordillo tú todo claro y al final el músico que es el que compone que es el que tiene la idea el que nada bueno por lo menos te llevará la satisfacción de que tu disco esté sonando de que la gente imagino que envuelvan muchísimo te están diciendo oye nos gusta mucho lo que canta eso sí ¿no? me es curioso porque las personas que de Huelva que me conocen digamos que no me están apoyando me están apoyando gente que no me conoce entiendo que te quiero decir sí que te han conocido a través de tu disco claro me han conocido allí en Huelva personas y sí les gustan pero la gente digamos que las tengo alrededor algo menos bueno yo eso es porque todavía no eres famoso Adrián cuando seas famoso tú verás bueno yo cuando seas famoso ya te querrán todo no pero bueno yo dejo el mismo no me tengo que a pesar de las dificultades que tiene el mundo de la música imagino que tú estarás disfrutando porque haces lo que te gusta sí disfruto sí pero aún uno no se tiene que estar ya he hecho esto ya no me paro no uno tiene que realizarse un poco más ¿no? intentar ver hasta dónde puede llegar ¿sabes lo que quiero decir? yo estoy ahí puerta por puerta y sonando en Huelva, en provincia de Huelva, en Sevilla, en Castilla-La Mancha, en Murcia, también estoy allí en Villarreal-Santoño, en Portugal ¿sabes? que está sonando te estás moviendo mucho gracias a Felipe que me ha dado un buen empujón bueno y a él mismo que tiene la iniciativa en este caso de buscar los medios de comunicación de la provincia encontraste que aquí en Aracena había televisión, había radio y dijiste allí me voy a Aracena y se ha venido a la sierra para que también por aquí pues podamos conocer a este joven artista que está empezando con las dificultades que tiene pues este camino de la música y bueno hemos podido escuchar un poquito pero avánzanos más cosas ¿cuál es el estilo que tiene tu música? está el flamenco pero fusiona con el pop después bueno hay canciones que son movidas, otras no, la piano, tranquilita ¿sabes? ¿y cuál es tu público? ¿un público joven? joven un poquillo así llegando a los 30 y tanto tampoco, pero más bien chavales de 20 años por ahí que te están gustando el tema este que está sonando pura se conecta mucho con ese estilo musical, los flamencos, pop que es que gusta ahora entre los jóvenes ¿te han comparado ya con alguien o no? sí, sí me dicen, sí me dicen, pero no me gusta ¿te identificas con alguien? no, no porque son personas como nosotros tampoco me tengo que decir, me creo en una iglesia imposible sí, pero tu estilo quizás sea parecido por hacer ninguna me dicen, sí yo dharma sí, con la voz ajín que pongo muchas veces, sí yo dharma pero después, claro, uno cuando graba allí allí te retoca la voz ¿sabes? ahí estoy un poquito refinado me entiendo que te quiero decir ya después canto y canto con mi voz bronca además, te gustará cantar con tu voz, ¿no? sí, muchas veces, como tiene un poquito jodido bueno, jodido, perdón un poquito de molestia en la garganta tienes que cantarlo a tu forma para que no, muchas veces tienes que ir a cantar quieras o no quieras si tiene algo firma tiene que ir si no, la hemos liado bueno, ya te has subido a algunos escenarios y has tocado estos temas, en fin ya has ido moviendo un poquito el disco polémico con Fernando Castro estuve en la Fragua, allí en Sevilla he estado también, donde estuve, en la Casa Colón, allí en Huerva he estado, en Barrio y bueno, yo no sé, igual alguien que nos está viendo dice, a mí me suena la cara de Adrián de Adrián Cobos le puede suena por dos cosas una, porque es primo del famoso escritor que tenemos aquí cerquita que escribió eso del corazón de la tierra en torno a la minería en Río Tinto el famoso escritor Juan Cobos Wilkins que es tu primo por eso es Adrián Cobos pero también él estuvo aquí una vez en Aracena hace unos años en el 2008 y ya hiciste ahí tus pinitos, ¿no? en la discoteca Zen, ¿no? sí, sí en el 2008 con el grupito que yo estaba con un grupito que tenías antes de estar en solitario sí que el grupito, en verdad no me agradecieron nada después pero bueno pero yo es muy desencantado de este tema pero bueno hay que tirar para adelante claro, hay algunos que uno pone el corazón ahí y después nadie te agradece nada pues bueno, no me agradecís nada pero... pues tú aprovecha para quejarte aquí en la entrevista que te da de mucha gente no, simplemente que eso que... cada uno hace las cosas de corazón si no, no llena, ¿no? me imagino que estas experiencias que tú estás teniendo la habrán tenido muchísimos incluso cantantes ya consolidados que habrán pasado de todo claro pero bueno, tú tienes aquí tu primer disco, Adrián que tiene ocho temas ocho temas que tiene un primer single que ha salido que se ha escuchado ya muchísimo y la portada en Río Tinto la portada en Río Tinto ajá o sea que te has venido aquí a la tierra de las raíces bien, bien, bueno, pues mira también no nos habíamos dado cuenta de que la portada del disco está en Río Tinto y la contraportada con las maquinarias antiguas del tren de Río Tinto qué bonito me tuve que saltar la valla porque allí había un seguridad aquí no se puede estar no, simplemente voy a hacer una foto tampoco voy a estar tanto tiempo cuando haya visto la foto diría, mira, tú voy a ver de la foto bueno, pues muy bien pues eso es un guiño que haces a tus orígenes también también me gustaría hacer videoclip aquí para que creo que tiene permiso de Río Tinto por preguntamiento algo yo a la hora no me... bueno, te tira a la tierra un poquito te ha influenciado un poquillo, ¿no? Sí, pero yo busco algo diferente porque allí igual siempre está en el muelle de Tinto en la cinta en Colón vamos a cambiar te quieres abrir a la provincia claro, vamos a ir nomados, hombre vamos a ir siempre están ahí Adrián, yo te iba a preguntar o sea, ¿cuáles son los temas que están sonando? ¿cuál es el primer single? ¿cuál es el segundo que estáis lanzando ahora? El primero fue Morir y no me sintí que lo grabé con el Fernando Castro y el tercero es ahora con Felipe Conde que es un tema bastante movido que está sonando por muchos sitios de Huelva, Salas me va a estar poniendo amigos míos la gente está ahí disfrutando me está gustando además yo creo que podemos verte buscarte por internet sí, me pueden buscar en Youtube hay de momento el vídeo clic que tengo y una historia que tengo en directo para ver también cómo es en directo la cosa por Facebook también pueden buscar por Twitter ¿y a cuáles le tienes especial cariño de los temas además de estos dos singles que son los que te abanderan un poco el proyecto? le tengo cariño en verdad a dos en verdad a el que está sonando que es Felipe que me lo hizo ahí este hombre se partió ahí el peso conmigo en la canción y el Morir y Valiente que la hice yo cuando llegué allí al estudio yo es que muchas veces la guitarra la toco tampoco es Paco Lucía pero los acordos los saco la verdad que muchas veces a mi pentagrama la hago por sostenido muchas veces por otro lado pero solo y lo hice yo y la he hecho yo en música y letras la hice yo y Morir y Mecintita me he hecho yo en música y letras o sea que la mayoría de los temas son tuyos en música y letras y Felipe Conde y Felipe Conde ¿y las letras si son todas tuyas? no cuatro es Felipe y las demás son mías ¿y a qué le cantas? ¿a qué temas hace? en dos me arreglo que Faino Castro y Serna me hicieron el arreglo y ahora además la hice yo a mi gusto te gusta componer entonces también ¿no? sí compongo a lo que veo en realidad eso te voy a preguntar ¿qué son las letras? ¿a qué le cantas? ¿haces críticas? ¿por dónde van los tiros? ¿le cantas a los sentimientos? sí le canto a digamos a amor a desamor tampoco tanto desamor no me quiero parecer mucho al grupo que hay en Madrid no quiere la pena ¿no? en fin le cantas al amor sí las cosas que se ve hoy en día cosas verídicas a ver bueno tienes un tema pues eso de críticas al tema de la violencia de género también ¿no? que es el de Mujer Valiente del que hemos escuchado un poquito no sé si nos vas a prestar también un poquito unos acordes de Muriendo Sin Ti aunque tenemos reservado para el final de esta entrevista tu videoclip para que todos lo disfrutemos pero bueno si nos avanzas un poquillo pues también nos gusta escucharte un poquito en directo sin abusar mucho de tu voz que hoy viene que hoy viene un poco tocadilla yo la hago ya por haberlo que parte a ver de Muriendo Sin Ti es la que más está sonando la que más está pegando sí la subimos hace 11 meses y ya tiene 2.000 visitas bueno en medio de producción la cosa está bien ¿po a poco? bueno dice que poquito a poco la vas camelando poquito a poco la vas camelando ¿tienes ganas ya de ir trabajando en otro disco o ahora te vas a centrar en la promoción de esto y en verdad tienes que echarle más ganas de lo que uno cree primero vamos a sacar este y ya veremos el segundo porque la cosa no está de los tiempos que ahora estamos como para ¿me entiendes? bueno ¿y qué vas a hacer? ¿cuál es la previsión que tienes ahí a corto plazo? o sea ahora mismo promocionarte por toda la provincia que es lo que estás haciendo ya terminando aquí y yéndome ahora para Nerva ya termino aquí ya en toda la provincia ya lo he hecho casi todo y en Huelva ahora por Sevilla por Badajoz ¿sabes? Castilla-La Mancha que tengo aquí a la tele que está ahí en Toledo en Barcelona sí moviéndome un poco por arriba también bien ¿y algún concierto a la vista? sí quiero ser tres presentándolo bueno el LEP ya lo estoy para cerrar la verdad que claro depende también de cómo me va promociones para arriba o promociones para abajo el LEP va a ser el primero ahí en el centro de comercial un bar de copas después lo quiero hacer en Huelva y también estoy hablando en Poyuyo en la caza cultura con el llevado a la radio que me dijo que sí que es el problema pero tiene que hablar de qué día está disponible llevarle también artistas invitados conmigo ¿sabes? para que las personas se diviertan más aparte de mí bueno pues Adrián danos un poquito de muriendo muriendo sin ti o muriendo por ti muriendo sin ti las dos cosas las dos cosas pero sobre todo sin ti ¿no? bueno pues un poquito de muriendo sin ti sin ti sin mí antes de despedir esta entrevista siempre un poquito nos vamos a delitar los oídos con Adrián Cobos si supieras cuántas noches estuve esperando esa llamada te imagino entre mi brazo dibujando tu mirada eres mi sueño de amar y no quiero despertar porque ya no te tengo ya no te siento si no estás junto a mí no existe la distancia en el tiempo muriéndome sin ti bueno luego dicen que los jóvenes no son románticos anda que no cuando se ponen a componer es que son románticos sale la vena romántica romántico en verdad te quita las ganas muchas veces de todo cuando está uno con una novia pero bueno hay que saber ¿cuántos años tienes Adrián? te voy a preguntarle a Ana porque ya me está me está llamando la atención un poco ese aire así melancólico que tú me pones vamos a ver eres joven ¿no? sí tengo 28 28 añitos bueno pues tú tienes que empezar ya a escribir aquí y a componer canciones súper positivas sigo sigo escribiendo yo mi mi idea es sacar otro segundo si puedes ver o un libro pero claro estoy hablando con Juan y me dijo que la cosa está muy difícil que está la cosa y por eso me dediqué a sacar a la música bueno te gusta la creación eres un artista me gusta hacerla me gusta hacerla también el dibujo pero el dibujo más bien viene por parte de mi padre ajá te gusta el dibujo te gusta escribir me gusta la poesía hecha música la poesía hecha música eso sí claro la hago pero no me llamo mucho atento en la poesía me gusta más bien ser creativo ¿sabes? imaginar escribir bueno yo creo que con este disco que le has buscado un nombre muy apropiado a este momento en el que te encuentras estarás aprendiendo a soñar claro en verdad estaba soñando y de soñado lo aprendí ¿sabes? estaba ahí yo pero bueno ha sido un camino muy duro para mí pero vuelvo a repetir que le digo mucho a Felipe a Felipe mucho que te ha portado conmigo como un padre tu padre musical claro pues Adrián muy contento de tenerte hoy aquí esperamos escucharte pronto y escucharte por ahí por las emisoras de radio donde tanto suena este tipo de música en fin que vaya sonando cada vez más y ojalá pronto tengamos otra vez una entrevista contigo aquí en Tela Racena nos presentes otro disco en fin a ver si te vemos crecer como artistas hombre ya que te hemos visto nacer yo encantado yo encantado y si para una gala benéfica o para algo que sin problema yo vengo yo ante todo persona uno tiene que ser persona ¿sabes? yo siempre lo digo nace desnudo y te vas a morir desnudo ¿sabes? que no te vas a ir ¿sabes? todo es prestado menos el amor todo es prestado hombre hay que ser hay que tener un poco humildad bueno pues Adrián mira aquí se nos ofrece para venir a la cena cuando haga falta cualquier gala benéfica claro yo me apunto yo sin problema vengo igual te sale algún fichaje por ahí nosotros tenemos tu teléfono el teléfono es la web adriancobos.es adriancobos oficial en la Facebook y adriancobos por el Twitter las dos son dos ceros por internet te encontramos fácil y por ahí hombre en la página web está el teléfono de María una chavala que me está a mí llevando parte ¿comunicación? hombre tú no lo hubiese yo ella me ha llevado una gran parte también por usted es más directo porque lo tenéis por usted a mí me ha hablado usted ya y todo hombre claro bueno estamos ahí casi casi iguales de edad bueno pues Adrián muchas gracias por venirte desde Huelva hoy hasta la cena y bueno mucha suerte ya te conocemos un poquito más por aquí por la cena y por la sierra conocemos a Adrián Cobos con su primer disco Aprende a soñar que se me va de las manos está vivo se quiere ir volando se quiere ir volando se quiere ir volando bueno ahora recogemos el disco y bueno ya saben que fue encontrar a Adrián y su música pues a través de las redes sociales en su página web y muy pronto muy pronto vamos a escuchar mucho de él seguro por lo pronto nos quedamos con un aperitivo con tu videoclip el videoclip de Muriendo Sin Ti Muriendo Sin Ti pues muchas gracias Adrián gracias a ti gracias a los que me han abierto la puerta que para mí ha sido un placer venir para acá suerte gracias si supieras cuántas noches estuve esperando esa llamada te imagino en mis brazos dibujando tu mirada eres mi sueño de amar y no quiero despertar porque ya no te tengo ya no te siento si no estás junto a mí no existe la distancia ya en el tiempo muriéndome sin ti ya no te tengo ya no te siento si no estás junto a mí no existe la distancia ya en el tiempo muriéndome sin ti el invierno y más frío la primavera no llegó no se curan mis heridas si no te tengo mi amor quiero volverte a tener sentirme en tu fuego que quema mi piel porque ya no te tengo ya no te siento si no estás junto a mí no existe la distancia ya en el tiempo muriéndome sin ti ya no te tengo ya no te siento ya no te siento si no estás junto a mí no existe la distancia ya en el tiempo muriéndome sin ti ya no te tengo ya no te siento si no estás junto a mí no existe la distancia ya en el tiempo muriéndome sin ti ya no te tengo ya no te siento ya no te siento ya no te tengo ya no te tengo ya en el tiempo muriéndome sin ti muriéndome sin ti ay sin ti ya no te tengo sin ti y recibimos en nuestro aracín de hoy en nuestro apartado tranquilo en el que disfrutamos pues de manos de algún escritor del mundo de la literatura recibimos ya a un amigo de esta casa a Rafael Vargas muy buenas noches Rafael buenas noches y bienvenidos una vez más bueno Rafael que siempre nos trae buenísimas noticias siempre nos trae libros nuevos que presentar y en esta ocasión nos trae yo diría que casi como la la corona a una carrera como escritor que es el segundo volumen de obras completas de poesía que viene a englobar pues a siete siete libros las seis últimas obras de poesía de Rafael más uno inédito que se incluye en este gran recopilatorio que es un don libro ¿eh Rafael? si es un libro yo creo que que para no aburrirse bueno decíamos antes de empezar la entrevista que bueno que pocos pocos poetas pueden decir quizás que antes que tienen un libro de obras completas de estas dimensiones con un estudio con un estudio tan minucioso y tan redondo como el que le hace Manolo Moya a la poesía de Rafael Vargas en este libro un estudio de más de cincuenta páginas que abre el libro y que introduce y bueno con doscientos ochenta poemas que incluye este segundo volumen de las obras completas de Rafael doscientos ochenta poemas que no es porque yo lo haya sino precisamente ocurrió que me llamó un amigo y me preguntó bueno Rafa este volumen con los siete libros pues irá a una tira de poemas y ¿cuántos tienes? pues no lo sé me puse a contarlo y salieron doscientos ochenta y veintiséis inéditos bueno cuando haces una recopilación de tu obra pues para hacer una edición como esta que te hace la editorial Bodón sí pero siguiendo un poco las claves de de Huebra porque claro si tú tienes las obras completas en dos tomos no vas a tener uno de un tamaño y de un color y otro de otro lo lógico es que se parezcan los dos libros para que los puedas tener en un sitio los dos libros pero juntos porque claro el primer volumen lo editaste con Huebra y también hizo el prólogo Manolo Moya también lo hizo y también incluía por lo menos doscientos poemas o sea que cuando haces esto que es un poco a lo que ibas cuando haces una recopilación de tu obra yo creo que el mismo escritor se sorprenderá de la producción tan enorme que tiene porque realmente tú eras consciente de que de que habías escrito casi quinientos poemas yo te voy a decir una cosa más lo que no tengas publicado eso eso lo que te iba a decir que hay mucho que no está publicado y hay uno de los últimos libros que tampoco está aquí porque lo he querido yo apartar porque no encajaba dentro de dijéramos del organigrama que va aquí entonces ese está apartado que son los códices de Arcadia que no están o sea que estos digamos que son los que encajan en la línea global del libro del libro claro incluye además una obra inédita además de los seis últimos libros de poesía pero está disperso en dos libros y son los poemas cuando tú lees el poema al final pone inédito o sea que además das el regalo de eso pues de poemas nuevas si te acuerdas eh 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 la la anterior obra Itaca desaparecido traía un libro de amor que era adagio a dos susurros que no costaba en ningún sitio que se lo encontró el lector cuando abrió el libro que ay pero si aquí hay otro libro eres muy generoso te gusta entregar esas sorpresas ¿no? y ese extra ¿no? dentro de tus libros es decir bueno que el lector se lleve pues esa gratificación de encontrarse algo dentro que no esperaba ¿no? eso eso me gusta me gusta bueno Rafael se llama el valor de las palabras este volumen el primer volumen se llamaba los motivos del lobo los motivos del lobo van en relación no o sea tienen estilo diferente no 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 bueno el estilo que yo voy rompiendo siempre con respecto a lo que voy haciendo que siempre intento cambiar para que no sea lo mismo y los temas que son más dijéramos más eclécticos y más amplios que los motivos del lobo yo creo que ahora estoy en el mejor momento de creación literaria pero lo tengo que dejar por unas circunstancias eh que son un poco ajena a la voluntad y y que la vida viene como como viene y cuando nos da un golpe pues hay que dejar las cosas porque hay que ir a lo importante y en estos momentos hoy yo tengo algo más importante que escribir que escribir tienes otra obra más importante a la que atender sí por eso quizás ves este valor de las palabras en un acto también de valor como escritor eh decías que bueno que este quizás sea tu último libro ojalá no sea así ojalá puedas retomar en otro momento pues tu pluma y puedas seguir ofreciéndonos pero mira yo te voy a decir una cosa eh cuando tú has escrito ya más de de un cuarto de de cien o sea que ya me parece que este es el 26 llega un momento que dice bueno he dicho casi todo lo que tenía que decir siempre queda algo pero no te duele tanto que cuando tú estás empezando ¿no? luego los años te van dando que lo que más vale es tener a las personas que tienes a tu lado contenta y y entonces eso para mí es lo importante y en estos momentos María Ángeles me necesita más que la escritura y lo que se quede se quede y se acabó esta es una decisión ya bastante madura porque las circunstancias son las que manda bueno nosotros hemos desde luego disfrutado mucho de ir siguiendo cada una de tus obras aquí desde la Aracena en los años que hemos compartido contigo y bueno sentimos también eso que que has cumplido que has contado al mundo todo lo que tenías que contar es verdad que bueno que una producción tan grande pues habrás expresado muchísimo que al fin y al cabo es lo que hace un escritor pues cuando escribe poesía o cuando escribe novela al final lo que hace es comunicar lo que lo que tiene dentro lo que tiene dentro lo que tiene dentro y lo que ve fuera y lo que ve fuera también soy analista soy periodista analista de lo que nos rodea realmente en estos momentos clave para el país y yo lo estoy pasando muy mal no por mí sino por la cantidad de personas que lo están pasando muy mal la utopía es lo único que puede salvar al mundo y la verdad es que ya no confío en los gobernantes ¿me entiendes? entonces me duele decir que son tan sinvergüenza unos como los otros que ya es un problema ya no de partido porque los partidos están corruptos entonces la utopía es lo único que nos puede salvar ¿y cuándo va a llegar a la utopía? no lo sé no creo tampoco ya ni en la utopía siquiera por la sencilla razón de que a cualquier enano lo subes en una silla en una portrona y se nos convierte en un gigante con patente de corso y claro ¿me entiendes? ya no sé ¿y cuál es el refugio? entonces cuando después de tanto analizar de tanto pensar de tanto escribir pues llegas a un poco a esa conclusión de decir ya en nada me convence ¿habrá un refugio? ¿cuál es tu refugio? Rafael la escritura para mí pero en estas circunstancias pues lo que te he dicho ni eso voy a tener tendré que leer leer a otros compañeros a ver ¿qué opinan ellos? seguro que se te abren nuevos caminos sí pero de todas formas lo que yo quiero decir es que yo estoy un poco también ahora cabreado con la literatura porque cuando teníamos la dictadura todo el mundo quería la libertad vale pero ¿qué nos han dado? una libertad descafeinada donde se siguen haciendo los mismos atropellos con el parapeto de que son legítimos porque lo ha elegido el pueblo y y están haciendo las mismas barbaridades o más porque antes manteníamos un gobierno con un montón de sinvergüenzas y ahora mantenemos 20 gobiernos con la misma cantidad de sinvergüenzas y entonces claro el problema es que si antes pagábamos uno ahora pagábamos 18 y cada vez más yo no sé a este paso dónde va yo no sé si algún día la pensión me dará para pagar el teléfono o la luz porque vamos es que cada vez suben más suben más en los sueldos cada vez menos y vas pagando y cuando te das cuenta dices bueno pero estos sinvergüenzas no se hartan nunca es que realmente es algo yo te voy a decir una cosa cuando murió San Pedro ¿eh? el único escritor que estaba dando un poco la cara en este país porque ahora estamos aborregados yo no me incluyo en el rebaño porque yo sigo tirando las patas por alto pero la verdad es que es una pena que la cultura no se movilice y diga bueno ya está bien ¿no? pues no podemos consentir que haya en el umbral de la pobreza tres millones y pico de personas en nuestro país y alguna la banca las empresas grandes se lleven mil pues yo no sé cuántos millones de beneficios bueno y luego nosotros tenemos que rescatar la banca es que esto con un sinvergüenza como Botín te pague 200 y pico de millones para que no se le meta la cárcel ni se le juzgue no que para ahí estamos no sé no sé realmente me duele por eso te digo que ni la escritura me va a quedar como recurso ni la lectura bueno en fin vemos algo de quizás de todo eso de esa papaleta que tiene Rafa ahora mismo pues no solo ya con los políticos y con la economía mundial sino incluso con la literatura vemos el reflejo de todo eso en la poesía bueno aquí sí pero yo creo que mucha gente que tiene el concepto de la poesía bueno porque la poesía siempre es un canto en negativo o en positivo pero un canto quizás más a cosas más sentimentales más superficiales o no sé pero en este caso tú utilizas la poesía como arma crítica y eso lo hemos visto en tus últimos libros claro 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 pero tú lo que no puedes contar y esto podemos es que cuando alguien se cae de hambre a tu lado o te viene llorando porque no tiene para darle a comer a los hijos tú no la puede cantar a la violeta tendrás que cantar algo por lo menos la dignidad humana que menos si es que realmente a mí no se me ocurriría ahora te lo digo francamente ponerme a escribir un poema de esos de maripositas por mucho que me guste pero es que no puedo no puedo la dignidad no me lo permite me entiendes yo realmente pienso que hay muchas cosas que arreglar y que tendríamos que tirar un poco por ahí que podemos hacer cada uno de nosotros por mejorar la situación porque en la vida yo te lo digo francamente no basta con tener todo para qué quieres tenerlo todo si el vecino no tiene para nada es que eso es una inmoralidad grande yo realmente pienso que con la mitad de las cosas que nos estorban en casa podríamos vivir igualmente y posiblemente más felices entonces la moralidad para el escritor es muy importante y tú la tienes presente no, no, yo desde que empecé a escribir bueno la he tenido como persona desde niño ¿no? porque esto me lo ha inculcado mi estirpe en minera porque yo vengo de minero de quinta generación lo que te quiero decir es que yo eso lo tengo mamado desde pequeño que que es mejor muchos pocos que pocos muchos ¿entiendes? que podamos comer todo aunque un poquito menos pero que comamos todo pero eso de que uno se se arte y con las obras de ese tengan que comer 20 no el nombre de estas obras completas el valor de las palabras ¿cómo tenemos que interpretarlo? hombre porque la palabra tiene mucho valor siempre que se utilice bien claro como todas las cosas la palabra es el instrumento que tiene el ser humano para decir lo que piensa para decir para agradecer lo que tiene que agradecer para juzgar a quien tiene que juzgar realmente la palabra es el instrumento dijéramos primordial en la vida para andar para mí hay dos cosas el amor y la pero el amor por el amigo por la familia por la compañera que es otra historia que la gente no confunda y en esto del valor de las palabras también seguro conociendo tu toque crítico en todo lo que escribes también habrá un poco de segundo sentido en decir bueno en que las palabras deben tener su valor que hoy día estamos muy muy cansados de escuchar estamos bombardeados por los medios de comunicación de escuchar palabras sin valor palabras vacías es que realmente te voy a decir una cosa las grandes palabras han perdido el valor de tanto usarlas por eso si tú te das cuenta en mi poesía siempre hay unas palabras que no estás acostumbrado a escucharlas casi nunca pero palabras nuevas y tal porque yo huyo de las grandes palabras las grandes palabras a mí me aterrorizan porque se le ha dado un mal uso entonces vamos a ¿me entiendes? vamos a utilizar unas palabras para mí muy sencillas ¿me entiendes? y al mismo tiempo como tú dices verdaderas eso con doble sentido o como eso yo te voy a yo te luego te voy a leer un par de poemas pero para que tú veas como yo pienso con respecto a las palabras las palabras a la mitad de las veces nosotros tenemos un concepto de que contra más grandes sea y más mira hay palabras que las odio las odio yo cuando las las veo escritas en un libro el tío no ha tenido otra palabra que buscar como cuáles a ver Rafael eso me ha hecho gracias cuando empiezan a hablar de pristino diamantino y todas esas chorradas es que me suenan a cuerno quemado ¿sabes? entonces realmente vamos a ver vamos a buscar cosas que que realmente merezcan la pena ¿me entiendes? y vamos a yo te estaba buscando aquí un para que tú veas que se puede decir muchas cosas con con muy pocas palabras mira a ver si encuentro un poema que estoy buscando porque eso lo que tiene que tenga 280 que para encontrar un poema te tienes que llevar a ver a ver si soy bueno no sé si si me acordaría hasta para bueno pues sigue preguntando que yo te sigo no lo encuentras bueno yo te estaba dando tu tiempo no no pero bueno ya lo encontraré por hablar un poco sobre lo que va a ser el acto de presentación de este libro al que nosotros hoy nos anticipamos un poquito eh pues estas obras completas el segundo volumen se van a presentar mañana mañana en el salón de actos de la plaza Doña Elvira si si va a ser un acto literario muy completo muy completo el maestro de ceremonia va a ser Mario Rodríguez un amigo de Rafael y compañero de batalla en esto de la literatura va a haber música creo que estará Pío también eh va a venir un periodista portugués para hablar también de tu obra o sea que tiene seguidores Rafael también en Portugal bueno es que hombre va a ser un acto muy completo será a las 8 de la tarde en el salón de actos de la plaza Doña Elvira y bueno imagino que todo el mundo estará invitado a asistir a él es un acto abierto un acto público por fin encontré el dichoso poema bueno mientras tanto yo he anunciado tu presentación eh he aprovechado el tiempo claro que me parece muy bien pues bueno pues eso que mañana a las 8 de la tarde se presenta este libro del que ya algo nos está avanzando Rafa Vargas esta noche aquí en nuestro programa yo te decía que que muchas veces todas las cosas superfluas que que utilizamos que la mitad de las veces podíamos ser más dichosos si compartiéramos y no tuviéramos tanto ego y tantas cosas ¿no? voy a leer este poema que se dice para vivir para vivir para vivir que poco se precisa casi nada uno elige el ritmo el camino los amigos un pequeño ato de alegría y se echa a andar mi deseo es desear poco la única ambición es ser libre y amar las cosas que importan sentirme a gusto saberme querido por los mismos que quiero y tenerlos a mano en mi corazón que es su casa dándole lo mejor de mí ser con ellos en lo bueno en lo malo o si se osentan en cajas cerradas hacerme con algunas palabras en el bosque calcinado del lenguaje que les haga sentir que con su suerte gozo o muero pobre del que no tiene a nadie a quien perder que sencilla esa poesía Rafael y que bien describe bueno por eso te digo lo sencillo de la vida es que es más complicado escribir sencillo eso lo decía Antonio Machado que escribir voluntosamente ampulosamente las cosas debes de ser lo más sencillo posible decir lo máximo con la misma palabra si puedes decir tres cosas mejor y yo creo que luego te voy a leer uno de amor ese minutaulo ciego que tiene 999 ojos pero todo ciego porque realmente somos parvulitos en el amor y además yo no sé qué nos pasa pero perdemos a veces hasta el sentido de lo que es justo y lo que no es justo y dice ¿qué es esto? misterio deseo necesidad o delicioso engaño que desquicia los del ármenes del alba difícil pero más difícil su ausencia como sustraerse al arrebato en su razón más alta verdad son la confesión de los ojos las caricias los asombro y el fulgor de su ácido diamante pero ¿quién puso en él nuestras manos y se de dulzura en el oído? ¿quién hambre en el cuerpo y avidez de perfume en el olfato? ¿quién nos hace vagar con la sangre más profunda? quien tiene miedo a amar pertenece al vacío cuando el jardín del tiempo arde se abren los postigos de la noche y nos convierte en centauros de lumbre no todo es egoísmo doceano amor calculado o pulvo que al menor soplo se desvanece si hoy te alcanza el amor da la gracia el arco iris nos sale todos los días por eso te digo que bueno has visto que no hay grandes palabras en mis poemas pero dicen mucho esas palabras tan sencillas pero es que el lenguaje el lenguaje hay que llevarlo según en qué tiempo a según qué generación está viviendo en aquel momento entonces tú tienes que adecuarte a los tiempos tú no puedes emplear una fraseología de hace 200 años tienes que ir ahora pero tampoco salirte de eh lo que es poéticamente correcto porque hay gente que también confunde eh la libertad para escribir con los tiempos para decir barbaridades que no tienen sentido o que realmente entiendes pero que al menos molestan a lo mejor por ser barbaridades sí pero es que hay una cuestión la poesía tú puedes decir hablando las barbaridades que quieras porque lo piensas pero escribiendo tienes que ser poéticamente correcto por una sencilla razón porque la poesía es poesía lo demás no es poesía entonces cuando tú escribas tienes que saber lo que está es correcto en poesía y lo que no es ¿me entiendes? eh rafael este libro eh ya está en las librerías no no lo podemos conseguir todavía no esperamos a la presentación de mañana lo vas a presentar en más sitio no lo sé no lo sé porque depende de las circunstancias pero mañana sí será un buen momento para conseguir un ejemplar sí mañana sí mañana es estupendo además le van a salir baratísimo este tocho eh siete libros por veinte euros fíjate no llega ni son siete libros en uno eh o sea que no llega y el estudio de de Manolo por leer el estudio de Manolo ya vale la pena por eso te digo que pero no sé lo a partir de mañana no sé qué camino va a seguir esto ni nada había propuesto y y de ir a varios sitios y he dicho que de momento nada todo queda en suspenso a ver eh cómo van sucediendo los acontecimientos pero mañana yo quiero que sea un día grande pues entonces hemos tenido un gran privilegio esta noche de tenerte aquí con nosotros y lo mejor precisamente lo mejor eh solamente se hace la presentación de mañana bueno pues entonces habrá que invitar a todo el mundo y bueno pues es el mejor momento pues para estar cerca de Rafael para quizás despedirnos de él en cuanto a su producción literaria esperemos que no pero bueno no puede ser un buen momento de despedida o de punto y aparte eh y bueno y dejando disfrutar de ese momento también y dejando algunas cosillas por ahí ya hay albacea y todo nombrado para que luego haga lo que quiera él con su con lo que quede y tal pero un poco así y ya te digo que estoy en el mejor momento eh a mí me está ocurriendo como a a las estrellas esas relumbronas que dice me aparto me antes que me arrincone el público me me aparto en mi momento de gloria buen momento buen momento también para retirarse cuando cuando uno se siente bien realizado y y se encuentra en su mejor momento una decisión valiente también esa bueno pues rafael muchísimas gracias por acompañarnos como siempre tú sabes que es un placer yo aquí me encuentro en casa esperamos encontrarnos muchas más veces contigo esperemos que sí pero bueno en principio mañana a las ocho de la tarde en el salón de acto un bonito eh acto de literatura de música en fin de amigos y sobre todo amigos y sobre todo pues una oportunidad también de de conseguir este este libro el valor de las palabras el segundo volumen de las obras completas de Rafael Vargas en poesía y disfrutar de esas poesías y algunas las hemos podido escuchar aquí de voz de su propio autor y y bueno pues hay que disfrutar de ese libro cada uno con su intimidad también claro que sí es que realmente yo cuando he leído a otros poetas me he encontrado yo en lo que han escrito ellos es que uno se encuentra cuando está muchas veces no tenemos tiempo de reflexionar sobre nosotros mismos y cuando tú lo ves escrito que lo ha escrito otra persona dice ah pero si yo estoy de acuerdo si es todo lo que me pasa a mí es que realmente muchas veces yo escribo para que se encuentre la gente consigo misma ojalá muchos muchos de los que nos están escuchando esta noche se encuentren con con sí mismos pues a través de este libro de de Rafael Rafael muchas gracias buenas noches y gracias a ti y nos vemos muy pronto y muchas gracias también a a todos los que nos han acompañado esta noche desde de sus hogares a través de Teleracena buenas noches hasta el jueves y 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